¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Cooking Simulator y bueno, creo que lo que tenía que empezar a hacer era esta ensalada de papa Así que lo que necesito es una olla, pero voy a tirar esta de tomate, vale Ya está el bacalao asado y espérame, necesito un litro de agua y 20 de sal creo que era Vale, primero le voy a poner el litro de agua Ay, me tengo que acomodar bien en la silla, ahí, 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 ahí está, un litro, perfecto Un litro de agua y... ¿Cuánto? 20 de sal y las dos papas Ok, 20 de sal, 20 de sal, 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 sal Un, dos, tres, cuatro, bueno No sé por qué tengo la moña de contarlo si me aparece aquí cuánto le he puesto Aquí, dos papas Corro, 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 no sé si estoy corriendo, ¿no? Así no A ver No sé, no sé Y la pongo durante dos minutos Perfecto Dos minutitos Si aprendí bien, sí Ahora, esto lo tengo que poner en esta, ¿no? Esto tiene algo Rábano, sí tiene rábano Ok, le voy a tirar el rábano Y le tengo que agregar los líquidos A ver, lo voy a poner aquí Líquido, líquido, tiroriroriró Cinco de zumo De aceite de oliva y mantequilla A ver, zumo, 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 zumo Cinco de zumo Tres, cuatro, cinco Perfecto Cinco de zumo Mantequilla Aquí Tres, cuatro, cinco Perfecto Y esto Dios mío Dos, tres, cuatro, cinco Creo que me pasé por uno, ¿verdad? A ver Sal, pimienta Cinco de zumo Cinco de mantequilla Y cinco ¡Ay! Dios mío, así me salió bien Vale Y... Durante 45 segundos Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Perfectísimo Y ya después de aquí, servir caliente Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Cebolla Cebolla Corta cebolla En partes de 15 Y la papa, supongo Ok, la cebolla La cebolla La cebolla En partes de 15 En partes de 15 Ay Dios Está complicado esto A ver La cebolla Si se dejara de mover la señora cebolla Tal vez podría cortarla ¿No creen? A ver señora cebolla ¿Se puede dejar de mover? Ay Dios Esto ya está Esto ya está Cállese pues Voy a poner esto aquí Voy por... Uy, esto ya está Vale, 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 vale Voy por el limón Que me hace falta Para El... Voy a quitar la cebolla ¡Ah! Para el bacalao Listo La cebolla la voy a dejar ahí Agarra por favor El cuchillo Y vamos a cortar Esto Pero ya Vale, aquí ¿Se imaginan que realmente Todos los limones Pesaran exactamente lo mismo? Y tuvieran un montón De juguito El mundo sería Un lugar mejor Eh... A ver El plato y limón Y ya nada más Me falta el perejil El perejil El perejil El perejil Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Aquí está el bacalao Me tiene que salir Uy, ese fue el trailer, eh Así que están pasando El trailers ahorita No sé por qué Esto Esto ¿Y el perejil? Sí, perejil ¿Se dice perejil? ¿Es este, no? Sí Uno Dos Tres Perfecto Perfecto Y aquí ¡Que ya voy! ¡No me presiones! Ya lo estoy entregando ¿Ya viste? Tiene que salir perfecto ¡Ay! ¡Qué bueno! Me salió perfecto Es la primera vez Que me sale perfecto esto Ok Ahora me puedo concentrar en esto A ver la cebolla A ver señora cebolla ¡Ay! Otro perejil No lo puedo creer Vale Lo así Y cuando gire La voy a cortar Ahí Es que si no No la voy a poder cortar Porque está girando ¿De cuánto es esto? De 16 De 29 De 27 Y de 48 Este lo tengo que cortar A la mitad Y este Sería como en tres partes ¿Sí? No estoy segura A ver 27 21 12 15 29 Esta la tengo que cortar A la mitad A ver si puedo Ahí Perfecto Y esta Así ¡Perfecto! Ahora ¡Eh! Añade ¡Ay! La cebolla La papa La papa La papa La papa La tengo que cortar ¡Ay! Aquí hay una olla Vale En esta olla Tengo que meter 50 No Medio litro de pollo 427 Perfecto No sé cuándo estoy corriendo Y cuándo no Vale 427 427 Me faltan Bueno 426 Me faltan como 78 74 Creo 399 Bueno Voy a poner de aquí Los 74 Voy 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 Ahí está Así debería ser Exactamente Bueno No exactamente Pero sí Muy cerca Del Medio litro Vinagre blanco 20 Tengo vinagre No tengo vinagre blanco ¡No tengo vinagre blanco! Eh Líquidos Vinagre blanco Comprar 20 de vinagre blanco 20 de vinagre blanco No 20 20 20 Así 20 y 10 de sal 20 No puede ser No puede ser ¿Por qué lo vací así? No puede ser 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 Eh A ver Voy a comprar un caldo de pollo Le voy a poner los 500 Y los 20 Y los 20 de vinagre A ver 500 500 500 500 400 506 Perfecto No sé por qué lo quería vaciar tanto Le iba a poner 200 O yo qué sé 8 10 18 19 20 Listo 20 de vinagre blanco 10 de sal 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 Aquí 4 5 6 7 8 9 10 Perfecto Y ahora Eh Pimienta blanca 10 No tengo pimienta blanca Especias Pimienta blanca Pimienta negra Romero Tomillo Comino Comino Pimienta blanca Aquí está Comprar 10 10 Si 10 10 de azúcar No puede ser A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ay no sé por qué A todos los trailers De la vida Les se les ocurrió Pasar aquí Ahorita Sal ¿Dónde está mi azúcar? ¿Y mi azúcar? Estoy segura Que yo tenía azúcar Ay Dios Esto está saliendo Súper mal Eh Azúcar 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 Perfecto ¿Cuánto? 10 de azúcar Y 10 de mostaza No tengo mostaza 6, 7, 8, 9, 10 Perfecto La mostaza La mostaza La mostaza La mostaza Creo que en líquidos ¿No? Debería de estar Sí, aquí está Mostaza La mostaza 10 de mostaza Y agregar la cebolla Ok, 10 de mostaza 7, 10 ¡Me pasé! Vale 10 de mostaza La cebolla Y aquí no me dice Y aquí no me dice que agregue La papa Así que no la voy a agregar A ver Vine a agresar No Durante un minuto Ok, durante un minuto Pasa una cacerola La papa La cebolla Rociar con Servir templado Adereza con cebolleta Ok Está muy difícil esto Pero lo puedo lograr Lo puedo lograr Esto es durante Un minuto Ahora voy por el bacalao Voy por el bacalao 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 Reiniciar el tiempo de pedido Agregar 60 segundos Creo que voy a reiniciar El tiempo de esto A ver Tu 3 de sal 3 de pimienta Negra 1, 2, 3 Uff 1, 2, 3 No sé si me va a dar Tiempo a terminar esto Pimentón 5 1, 2, 3 4, 5 Perfecto Ehhh Combina en polvo Combina en polvo 5 Aquí está 1, 2, 3 Ay 2, 3 4 5 Siempre que hago este bacalao Me pasa eso Ahora 35 segundos 1 2 3 4 5 Perfecto 2 1 Esto ya está Voy a apagar esto Me faltó cortar la papa En pedacitos de De 15 era? O algo así? De cuánto era? De 15 Sí, de 15 O sea Cada una En 10 partes De hecho Debería hacerlo Por pieza Pero bueno Ya Ahora voy a cortar esto Voy a cortar esto Ya la corté La otra Voy, 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 voy Voy Aquí Lo tengo que girar Ahí está 1 2 3 4 5 Perfecto Ahora De cuánto es este? 43 27 26 Me va a salir re mal En la técnica de corte Lo voy a cortar así Y lo voy a cortar así 18 15 Y 8 Este me salió super mal A ver este Si puedo hacerlo Así Sin que Muera yo en el intento Vale Aquí Ya está esto Ahorita veo Cómo arreglo Todo eso Ahora Es En la En la En la Esta Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Lo bueno es que no es como Tan Tardado En coser Y todo eso Es tardado En las especias Uy 7 me pasé Y ya no me va a salir bien 3 5 Perfecto Y aquí 3 4 Uy 5 Perfecto Y ahora Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Está buggeado Está buggeado 1 2 3 4 5 Perfecto Esto ya como salió Salió Que es hondo 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 Pues no Dice Ok Voy a agarrar esto Y lo voy a cortar rápido Para poder entregarlo Al fin que para el otro Todavía tengo tiempo Entonces va a ser Esto Esto Y ya ¡Ay Dios santo! Hasta la patrulla suena No podía faltar No podía faltar No podía faltar No podía faltar Bastarde Ya sé Ya sé Ya sé A ver Tú aquí Tú te callas Voy a poner rápido Esto No No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué? 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 Vale 1 2 3 Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Ay Dios mío Tengo que echar todavía aquí un montón de cosas Bueno Adiós